esta es la entrada del centro ceremonial la cruz parlante aquí luego luego después de la reja hay unas escalinatas aquí vas descendiendo y en tu lado derecho vas justamente a donde están los guardias el comandante guardia y todos los que se hacen cargo de cuidar este centro ceremonial el último de felipe carrillo puerto la cruz parlante ahí el fondo es donde están los dignatarios mayas ahí está también el comandante guardián y esta es la entrada de la iglesia como dice el letrero el comandante de la guardia de la cruz parlante nos está explicando que el 30 de abril empieza la fiesta el día 3 de mayo el día 30 es la almorada y es cuando hacen ceremonia también y bueno y esta es la iglesia donde se hacen dos veces al día todos los días misas especiales una ceremonia muy singular ella es cándida mai y viene de campo colche y tu mamita doña justina de campo colche también a él les toca esta semana de guardia porque se van turnando aquí con con severiano el comandante ellas son parte de la guardia que se establece cada semana y se van rotando de varios pueblos cuantos pueblos vienen acá son 13 13 grupos 13 grupos de bichil campo colche de señor señor suco su lado también viene para acá también chancar de repente con todos esos pueblos buenos donde viven este en los generales donde vienen los comandantes cabos etcétera y les toca venir 15 días esto es parte de lo que representa al municipio felipe carrillo fuerte y bueno obviamente los ancestros mayas y como bien dice el liceo fue uno de los últimos centros de centros ceremoniales mayas que están establecidos aquí en quintana roo qué tal cómo están soy jonathan estrada y este centro maya quintana roo mesa política estoy con mis compañeros el liceo baena y ponciano martínez que ver cómo están muy buenos días a todos ustedes amigas amigos jonathan bienvenido de nuevo cuenta dónde está bienvenido jonathan estamos en el pues en el corazón histórico de la de la nación indígena de la cruz parlante en el centro maya en el centro maya realmente aquí fue donde pues fue el último reducto rebelde indígena y aquí fue donde se atrincheraron los la la tropa indígena que estaba sublevada en ese tiempo no obviamente fue porque acá fue donde se dio un fenómeno quizás provocado quizás sugestionado pero acá fue donde la cruz empezó a hablar hablarle a los donde aparece la cruz primero aparece la cruz y luego según sé la historia venían a rezarle o a orarle a la cruz y de pronto ya empezó a hablar a dar indicaciones ya no sólo vengan a rezarme sino obedece a lo que les digo y no sé si sea real porque a nosotros nos contaron hay muchas versiones hay muchas versiones dicen que en alguna ocasión descubrieron que era alguien que estaba detrás de la ventriloco y que les estaba diciendo lo que lo que hicieran para ganar batallas pues si realmente la las condiciones anímicas en ese tiempo de la guerra requerían de mucho valor armamento y obviamente un sentimiento de que nos mueva de fe y ese sentimiento fue lo que la cruz y nos acercando ya hay tres cruces ahí que representan pues se maneja siempre de qué ya ves que se habla siempre de un triunvirato no una triple alianza una bueno hasta en las cuestiones religiosas siempre se habla de tres de tres este puntos no ahí están las cruces en esas cruces vamos a a detenernos un ratito para poder platicar a nuestro auditorio el análisis que hacemos en este en esta mesa política no así es y vamos a bendecirnos un poquito con esto si la verdad es que es es un sitio pues muy especial muy particular para de mucho respeto para para nuestra gente de mucho respeto para quien viene en el afán de entablar un diálogo directo con ahora sí que con dios no los que son creyentes en eso y los que buscan tranquilidad también de otra manera vean ustedes el espacio precioso que significa aquí la cruz parlante árboles de de guaya de mamoncillo de ramón de ceiba caobas las limonarias que nos hacen un arco natural aquí para llegar hasta la parte que es el cenote son la verdad que muy tranquilo el trinar de los de los pájaros y todos sumamente hermoso es pues con esta buena energía que nos atrae este lugar que es el centro ceremonial de la cruz parlante vamos a hablar de lo que ha acontecido recientemente que te parece chance ayer 19 de abril el 19 de abril de 2023 en cancún se reunieron los tres líderes estatales del pan pri prd como para dar así el banderazo de salida de esta alianza y refrendarla además públicamente de esta alianza que digo es una lástima que los medios de comunicación y incluyo el mío porque digo ya cuando me di cuenta ya lo habían publicado mi género este repitieron las palabras de ellos digo repitieron las palabras de ellos voy a voy a citar textualmente es como un tipo boletín aquí lo tengo a la mano con un tipo boletín se repitió lo que ellos decían dice pan pri y prd inician trabajos de acercamiento para conformar la coalición va por méxico analizan la posibilidad de construir un proyecto en pro de los quintanarroenses que permita transitar en conjunto en el próximo proceso electoral 2024 ojalá hubiera sido hace años amigos pero esa es mentira es que a final de cuentas jonathan ponciano la cúpula sí que se encuentra en otros lugares es quien define la estrategia seguir y la forma de alianzas y la forma en que van a designar a sus candidatos a los diferentes municipios pero además hay una cosa muy importante que estamos asistiendo a los funerales de la del tiempo partir de partidos en el país o sea ahorita creo que es tiempo de la ciudadanía creo que la ciudadanía es la que debe de marcar los ritmos los rumbos y los tiempos los partidos políticos bueno hasta ahora hasta ahorita dependemos de los registros partidarios para las franquicias pero a la contienda creo que ellos mismos han prostituido esto porque de repente ves a dirigentes de un partido dirigiendo a un partido diferente que eran antagonistas antes y así se van pero ya no hay esa ideología partidista la ciudadanía ya los identificó la gente común y corriente la sociedad civil ya se dio cuenta de que ellos tienen una un interés muy diferente a las necesidades de la comunidad al interés común común de la generación así es entonces yo veo muy difícil ahorita de que y no lo veo no lo digo nada más por esos tres partidos lo veo hasta por los del partido supuestamente oficial que es morena verde y del pt tampoco están cumpliendo con sus pero pero yo quisiera circunscribirme a esta a estos tres partidos porque son los que hicieron la presentación el 19 de abril en cancún que por cierto iba a ser en la zona hotelera y luego lo cambiaron al centro de la ciudad estos partidos de verdad que me parece o estos líderes me parece que que les gusta hacer una especie de títeres y voy a explicar por qué lo digo de manera tan tan aguda o tan dura no tan descarnado pero pero es real a ver vamos a elección a la elección del 2021 en la elección del 2021 los líderes nacionales del pan pri prd respondieron a los intereses del partido verde y de morena que hicieron pues participaron en esa estrategia o estratagema de fraccionar el voto de dividir el voto de pulverizar el voto poniendo por ejemplo en cancún en cancún no permitieron que hubiera la alianza pan perre de pri porque porque no le convenía a morena y al verde le van a hacer sombra a la que sacó la gobernadora y que era el proyecto el proyecto para la gobernatura del partido verde y de morena lo mismo sucedió en otros ayuntamientos pero en la mayoría si mantuvieron la alianza porque les convenía sobre todo al pri en quintana roca estaba más y casi desaparecido y el perro de miseria que hicieron en el 2022 en el 2022 les cierran el paso roberto palazuelos el prd con esta famosa encuesta que nunca nunca dieron discutieron quién la hizo y donde el propio roberto palazuelos denuncia que el prd se vendió específicamente su líder nacional jesús zambrano se vendió por ciento treinta y nueve millones de pesos para que no sea él el candidato y dejar a laura fernández este tipo de acciones han sido desde hace mucho tiempo no la cúpula en los diferentes partidos realizaba los acuerdos y quienes ahora sí que soportaban todos los embates que usara la ciudadanía los los electores aquí te hablo de carrillo puerto por ejemplo si lo grave es de que la ciudadanía no hemos podido diseñar una estrategia o un andamiaje que permita que seamos los ciudadanos sin un partido definido aunque tengamos que usar la franquicia o el membrete de algún partido pero condicionando que sea al revés que sea la ciudadanía quien digo que con este partido con este membrete quiero ir pero no vas a hacer lo que tú digas como partido sino queremos hacer nosotros lo que digamos como ciudadanos pero es muy difícil es algo muy utópico no existe una estrategia por muchos años se ha soñado con eso los tiempos del doctor nava por ejemplo de san luis potosí de correa rachó en yucatán de mucha gente que no existía todavía este fenómeno actual y ellos muchos años atrás 40 o 50 años atrás ya habían empezado a convocar y arrastrar a la ciudadanía desafortunadamente esos movimientos ganaban en un momento dado y se se disolvían y se perdían la esencia pero fíjate el actuar precisamente de los que integran las instituciones hablando de partidos políticos ha derivado en eso de la pérdida de la esencia de ese partido en carrello puerto hasta hace algunos años había un voto duro que tenía el prd un voto duro que tenía el pri y un voto duro que tenía el pan si eran bloques y en la actualidad ninguno tiene ya no tiene la certeza de contar con un número pero esos bloques también el deseo ya se murieron muchos entonces esta generación nueva nunca formó parte de ninguno de esos bloques claro y están como las hormigas cuando desmueves el hormiguero no al lampa caja la palla incluso el partido que está ahorita incluso morena no no puede presumir de tener una militancia dura o un ejército no 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 pero el verde si puede presumir de que tiene una estructura y que esa estructura está bien financiada y que con esa estructura puede eso sí hay que reconocer el verde ante lo que le sucedía con anterioridad ahora se está pero pero obviamente los gobernadores félix gonzález cántura y roberto borja angulo son los que le dan la fortaleza suficiente al partido verde para que se entremezclen funcionarios públicos participantes de elecciones que ganaban regidurías diputaciones presidencias municipales y qué sucede cuando meten a la cárcel al gobernador roberto borja angulo y y prácticamente félix queda pegado a la pared ante la llegada de carlos coquina al poder pues los verdes se encargan de sumar a todos esos que manejaban las estructuras del PRI lo suman para sí tuvieron la habilidad tuvieron esa habilidad y entonces y con el miedo que existía de que cualquiera pudiera ir a la cárcel pues se pegaron al niño verde y entonces tuvieron una tablota de eso es lo que el partido verde consiguió con estos líderes de estructuras o activistas o coordinadores suma obviamente toda la estructura que el PRI ya había por varias generaciones consolidado en quintana rú y es esa es la misma estructura que le proporcionan a morena para que morena gane y se posicione de quintana rú la realidad es que el partido verde está bien posicionado por encima de cualquier otro partido político y por eso la segunda fuerza política en quintana rú ese es el trabajo que hizo ya de manera objetiva de muy fuerte pues en esta elección pasada que eso le significa incrementar el número de votantes en su favor y bueno organizar las diferentes estructuras a través de los delegados que trajeron de otro lado de guerrero de veracruz etcétera gente que con mucha sapiencia en ese en ese tema y bueno lograron conformar varias estructuras que esto les está significando que se vayan para arriba ahora también hay que analizar de manera muy detenida el fenómeno del partido verde el bueno del partido verde yo lo veo desde que nace me llamó la atención el romanticismo de pues una van por la cuestión de la naturaleza de la conservación de la protección del medio ambiente y todo eso y bueno empieza ideológicamente no tenía no tiene definido un un rumbo social un rumbo político pero se va a posicionar como tú dices y actualmente podemos verlo de que no está sus principales representantes del partido verde realmente ahorita realmente ahorita no esté no son ninguna ni no tienen ningún liderazgo social o sea no representan a nadie antes si tú me hablas de un tajonar de una yohannet de todas las que tienen posiciones políticas dentro del verde elizondo no sé quién es más pues son completamente desconocidos para la sociedad sí claro no o sea pero bueno cómo se posicionan entonces de esos de esos escenarios de esos espacios de toma de decisiones de gobierno yo ya lo he dicho otras veces realmente el partido verde funciona como un corporativo empresarial en donde contratan a sus representantes populares o los que quieren que sean sus representantes populares y están ahí en esa élite política que ellos mismos han creado y que cosechan con mucha estrategia empresarial para pues obviamente para lo que les interesa no definitivo porque ven ven la política como una empresa realmente pero luego no tienes donde reclamar porque antes quienes eran los que ocupaban cargos de legislativos o de funcionarios dirigentes sociales que a lo menos dieron buenos resultados pero eran dirigentes sociales que tenían un contacto directo con con la sociedad pero yo creo que es la diferencia del verde con los otros partidos políticos sí pero a quién le reclamas por ejemplo ahorita si algún funcionario un diputado de esos que pusieron por el verde quien le reclama si nadie lo conoce no inclusive nuestra diputada aquí en el por ese distrito van ahí ni ella conoce ni nosotros la conocemos entonces de alguna manera no hay dentro haya le interesa el norte le interesa además entonces el interés creo que debe haber identidad no de la persona que te va a representar a nivel federal a nivel estatal o municipal debe haber identidad con la gente precisamente por lo que comentaba ponciano bueno quisiéramos conocer a todos nuestros gobernantes quisiéramos conocer a todos nuestros representantes populares para que de esta forma podamos interactuar con ellos y podamos coadyuvar en un momento dado en las acciones que ellos emprendan en beneficio de la gente pero bueno a veces no se no se logra volviendo al punto y para terminar el análisis que estaba haciendo sobre las elecciones del 2022 qué pasó con movimiento ciudadano movimiento ciudadano a ropa a roberto palazuelos pero también empuja en la operación política electoral de los verdes y quizás hasta el gobierno en turno en ese entonces y consiguen que dante de gaurra nauro le pida a palazuelos que no sea el candidato que se haga un lado del caballo y ponen a josé luis pechis vargues que josé luis pechis vargues sabemos que fue un caballo de troya que realmente él ni quería ser candidato de movimiento ciudadano ni tampoco quería a dante porque en la foto oficial donde presenta josé luis pechis y tú le ves la cara a dante delgado que estaba súper encabronado súper encabronado no le quedaba de otra no le quedaba la única carta que tenía pues yo creo que ahí metió las manos hasta el propio presidente de la república no pues es que yo considero también que el fuerte de josé luis pechis no es la política no es muy buen académico nada más y aquí hay otra cosa que acaba de mencionar jonathan metió la mano del presidente de la república yo creo que el presidente tiene metido las manos en todo y en todos los partidos del pri en el pan en el y en todas las las cuestiones sociales y políticas muchas veces le resulta muchas veces se le complica pero hay que reconocer de que pero además es una facultad metaconstitucional ya no lo dice la constitución pero si soy el presidente yo tengo que estar metido en todo y tiene que ser y no tengo por qué escribirlo en la constitución y que me lo aprueben los diputados o la o la suprema corte de justicia no así es bueno esto es mesa política centro media quintana ron nuestro primer segmento vamos a pasar a una explicación que nos va a dar al paro jan sobre él dice que aquí fue donde se encontró la cruz bueno lo que pasa el historiador de mi compadre yo muchas cosas no estoy de acuerdo con lo que él menciona pero me tengo que cuadrar con el que sabe entonces de este periodo también he tenido oportunidad de platicar con gente antigua vieja y todas coinciden en algo fundamental que este es el sitio donde se pero en su contextura real bueno unos dicen el árbol estaba aquí la cruz estaba allá y cada quien tiene su su propia entonces estaba ya yo digo que estaba ya mi compadre dice la iglesia atrasito de atrás de la iglesia así es yo por yo desde niño venía acá mi compadre llegó en el laguna canal los 12 15 años cuando vino a estudiar pero yo desde los 45 años andaba corriendo acá en este está más chamaco al faro bueno es que en realidad este es un cenote que por años por años amigos tuvo agua se asolvó lo han desasolvado el el escurrimiento natural del agua que viene de las calles aquí de la 69 y de esta parte de la lazaro carter un drenaje natural del callejón pues viene viene a converger aquí ese escurrimiento sin embargo podrán ver en la parte del fondo todavía hay agua y qué bueno ojalá sería fantástico que se desasolvara de nueva cuenta y pudiera llegar el agua hasta estas orillas porque incluso hay hay peces también hay vida vida este en este en este cenote en y eso no es parte y después de al faro ya en canul vamos a tener una entrevista ahí en el parque este ya que significa ombligo verde ombligo verde con la profesora maria teresa rosario santana no pero si yo aquí si estaría bien aprovechar este momento para hacer un señalamiento este lugar que es un símbolo es un símbolo inclusive del territorio del estado de quintana no solamente para la cuestión indígena no ha tenido la atención ni ni la forma de aprovechamiento más inteligente por parte de las autoridades los dignatarios mayas aquí siguen manteniendo sus tradiciones y como no pero desafortunadamente también los han mediatizado únicamente los han conformado con aparecer una nómina mensual sus usos y costumbres están reducidas también en una serie de ya ves que ahorita está para las fiestas tradicionales les piden 70 80 mil pesos para analizar la realidad son cosas que si se pretende y si te pones en el otro lado es mucho más gratuita es mucho más lo que debe de exigir la comunidad al gobierno y no esos 70 mil que supuestamente debemos de pagar los pagaríamos con mucho gusto pero también que nos retribuyan todo lo que nos ha considerado en la ley de justicia indígena el proporcionarle recursos económicos para sus fiestas tradicionales así es vamos con el faro ya pues aquí es donde precisamente apareció la cruz parlante y en la orilla del cenote había una mata de caoba fue donde este en donde aparecen las en la mata cova la corteza de la mata de cova donde aparecen las cruz parlantes pues a partir digamos de la aparición de la cruz parlante la la guerra de liberación fue más fue más intensa porque la cruz la cruz como tal los alentaba a seguir en su en esta en esta guerra en contra de la de la este casta divina yucateca pues bien estamos en esta sección que bueno me gustan las tres pero esta me gusta más porque hago preguntas y en la otra solamente lo cubramos la sección de la entrevista aquí en mesa política centro maya quintana ro y me gustaría que el liceo baena sea quien presenta nuestra invitada como no con mucho gusto maestra rosario de verdad que nos da muchísimo gusto que usted haya aceptado la invitación para platicar y para conocer mucho de la vida privada de usted si sin intimar y sobre todo pues si se deja porque de un gran amigo que fue Lázaro Blanco de verdad que para nosotros es gratificante poder conocer muchas cosas y que la gente que la gente de todos los seguidores puedan conocer de viva voz lo que usted ha hecho no pues muchas gracias al contrario me siento agradecida por esta invitación porque pues porque no a mí siempre me ha gustado la franqueza y este y esta es una oportunidad creo pues la mayoría de la gente me conoce tanto aquí como en el medio rural es jubilado soy jubilada sin embargo este pues que bien pero es jubilada del magisterio de la grilla no 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 de la grilla no ahí hasta que uno se muere ahí hasta que uno se muere si yo tengo 23 años yo la estaba escuchando de lejos hace ratito y le decía yo a mis compañeros y le digo ese señor es bien grilla seguramente pues fíjese que no 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 más que me lo gustan no pues ya originaria de yo soy originaria de Markelia Guerrero ah mira yo soy de Acapulco ah pues ahora ahí andamos sí y este y yo llegué aquí a Carrillo Puerto en el año de 1972 que ya venía yo embarazada de mi primera hija porque nos comimos a la torta antes de lo que creo ya ves ya ves sí tremenda entonces este pues ya mi hija nació acá eh aquí yo venía con nada más sexto año de primaria y aquí se me dio la oportunidad porque se abre por primera vez en Carrillo Puerto la secundaria nocturna para trabajadores y la verdad yo no quería estudiar mi esposo fue el que me dijo yo no sé cómo le vayas a hacer pero tú tienes que estudiar la secundaria ay y yo no me huitería y el que mandaba era Lazo así es en ese tiempo porque después se volvió a la situación y si estudié la secundaria de Quintarillo Puerto terminé la secundaria y hubo la oportunidad de estudiar la este la universidad porque yo estudié en la UPN ahí me me terminé la normal sí terminé la normal y ya luego como ya estaba yo trabajando en el centro de integración social número 13 general Lázaro Cárdenas que era un internado para niños indígenas hijos de campesinos era yo la auxiliar de cocina luego termino la normal y gestiono solicito mi cambio de clave ya entro como maestra de grupo sí luego al poco tiempo de estar ahí fui la directora de ese centro educativo se armó la grilla hubo mucho problema porque ya los trabajadores no querían responder a los intereses de los niños ya no más estaban viendo intereses personales y la verdad pues yo mi pasión era la educación y el bienestar de los niños ¿cuál era el mayor problema con ellos? es decir esos intereses personales ¿cuáles eran? que ya no querían trabajar solo querían cobrar y lo menos que podían pero hasta la fecha sigue siendo bueno sí, pero no es lo mismo que el niño llegue tres, cuatro horas inventaron consejos técnicos inventaron y los niños los teníamos permanentemente las 24 horas del día los 30 días del mes durante los 30 días del mes ahí se habla como que ahí se habla entonces pues la verdad y si estábamos devengando un sueldo era para atender a estos niños no porque fueran hijos de campesinos ¿tú cómo conoces a la profesora Apunción? pues la verdad mi amistad siempre fue con ellos con la relación con Lázaro con Lázaro pues yo soy un poco menor de edad que ellos pero ellos me mal encaminaron en la vida te comentaba somos de la generación de 68 a mí no me tocó estar hay que explicarle a la gente quién era Lázaro sí pero Lázaro sí le tocó estar o sea Apola vega Che lo vieron lo sintieron y pues ellos nos sentían lo que pasaba y en ese tiempo pues no había chamaco que no sea rebelde y que no alguien decía ahí no ser joven no ser revolucionario es una contradicción entonces yo me integro con ellos y empezamos a participar en las regiones sociales políticas ellos eran unos chamacos pero ellos eran los que nos dirigían ahí conozco a a Chayo yo le digo a Chayo y este y pues con Lázaro siempre dormimos en estas cosas pero Lázaro de los precursores de los movimientos de izquierda comentaba ella que Valentín Campas durmió en su casa Vallejo Cortemo Cárdenas bueno hasta López Obrador estuvo en casa de él pero ahí no durmió ya no nada más pasó saludar a Lázaro precisamente porque estaban ya en el PRD y este ya nada más se tomó un vasito de agua se abrazaron se despidieron pero yo no no participaba activamente en esas actividades no me gustaba además por mi trabajo yo cuidaba mucho de mi trabajo pero siempre ha sido activista ¿no? sí yo apoyé a mi esposo hasta el último momento de su vida en todas las actividades mi esposo queda en silla de ruedas y ya había reunión lo invitaban yo lo llevaba ¿por qué? porque él fue su pasión la labor social entonces al final muere haciendo su labor social las activistas de ahora con los activistas hombres y mujeres de ahora son totalmente distintos a los de antes y digo ya sé que suena lógico pero si se ha vuelto más fifí ¿no? sí y además ahorita y ya no es aquella ideología que íbamos por amor a la patria por amor a la gente a la sociedad ahora sí es por amor por amor a lo económico nosotros anduvimos mucho tiempo recorriendo todas las comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto mi esposo no tenía ingresos la del ingreso era yo no me da pena decirlo él era el de las ideas y él era así es maestra Lázaro empieza con el frente cardenista desde desde antes es que él él de joven en México participó con el grupo en ese entonces ay no sé si era no recuerdo exactamente el nombre no se diga que con la liga 26 de septiembre no 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 era otro el nombre con el que él con el que él empieza a participar pero de manera clandestina como decía Chano hace rato porque era muy así es así es y ya después él al final pues ya se va con este Everto Castillo con Everto Castillo empieza ya a participar como partido político sí y ya luego se fusiona el frente cardenista creo era ándale y ya luego se fusionan esos Pesun IPMS y luego se integra el PRD realmente con Lázaro con Tomás con Cirilo con otros amigos Leonardo nosotros fuimos los que formamos el Partido Comunista el Partido Comunista siempre estuvo en la clandestina nunca se legalizó pero pues aquí tuvieron conservos de Jorge Castañeda que fue escrita de religión de Serio no estaba había nosotros de Valladolid etcétera y nos reunió en el Rodrigo Everto Castillo estuvo el Carrillo Clemente Vallejo Valentín Campa Porfirio Muñoz Pedro Cuauhtémoc Ardenas nosotros formábamos parte de esas células el Partido Comunista conocerá la fusión de la izquierda se forma el Pesun inclusive fuimos candidatos a cuanto a la elección popular con Lázaro pero había que darle cierta legitimidad a los procesos en aquel entonces cuando Lázaro participa como candidato a la presidencia municipal aquí en el municipio de Carrillo Puerto y tú eres testigo y me consta de cómo le ganaron la presidencia a Lázaro porque resulta que le avisan a Lázaro Lázaro las casillas se están llevando al laboratorio que está enfrente del Cárcamo donde está la UPP al ladito vamos cuando llega con su bolchito bueno que era mío llega entra aquí tranquilamente están las urnas abiertas ahí está Chano está Francisco Francisco que era maestro de la secundaria Héctor Vega Azael esa para aquí esa para acá esa para aquí esa para acá ahí ponle a al PRD aquí quita sí de esa manera sí pero antes la casa que se encontraba en la donde estaba el radio ajá ahí sí yo llegué con Lázaro la de Pepe la de Pepe Valle que era de gobernación pero que me debería intimidar en mi casa por las madrugas Pepe de Valle Pepe de Valle de gobernación ahí sí entramos con Lázaro empujamos la puertita de los votos regrados y luego ya para salir y había cuatro estaba Héctor Vega estaba muy extrañamente Pepe de Valle un accidente automovilístico no fue muy extraño porque yo lo recuerdo se estrelló contra el mudo de contención ahí creo que por Akumal y él manejaba muy bien no tenía ningún problema dicen que se le cerraron también andaban en pues por todos lados Pepe de Valle yo me acuerdo era uno de los principales operadores políticos de algunos gobiernos incluso no solo de Quintana se habían enistado con el equipo compacto de Joaquín Jendis Díaz él era parte pero el más compacto no lo querían porque le daba entonces gobernador Hendrix le daba tips muy muy fuertes incluso en su propio equipo y les estorbaba sigamos con la maestra dirigente de los jubilados ahorita actualmente sí hace cuántos años bueno yo me jubilo en el 2003 entonces tengo 23 años ya de jubilada estuve tranquila muy joven ¿no? 49 años 49 años tenía porque en ese tiempo la ley de lista lo permitía una vez que cumplas 28 años de servicios ya te puedes jubilar no importa la edad que tengas yo por eso es que me jubiló muy joven porque yo dije ya cumplí el tiempo y el trabajo que estaba yo desempeñando no me gustaba porque estaba yo en la mesa técnica como auxiliar técnico pedagógico a mí lo que me gustaba es andar para aquí y para acá con mi grupo con mis alumnos y como se cierra ese espacio en el centro de integración social pues me pasan a la mesa técnica entonces estará pachurrada entonces actualmente eres líder de los jubilados soy la delegada de la unión de jubilados y pensiones de lista hace como 18 años el va a estar borrido de verdad hay que mencionarlo de que ha habido una muy buena labor de la maestra frente de esa organización de los jubilados sinceramente sí porque acá al principio el maestro que o sea no es para hablar mal ya ha murido y nunca se debe hablar a espaldas pues eran nada más las cuotas donde acababan pensar y pues yo sí por eso es que siempre sobresalía a mucho no les gustaba mi forma de ser hasta la fecha a mucho no les gusta ¿cómo te llevas con la presidenta municipal María Hernández? mira no te puedo decir que me llevo muy bien tampoco me llevo mal pero me da pena y me siento muy decepcionada se lo puedo decir en su persona frente porque la verdad no respondió a los intereses de la sociedad carrilloportense nosotros teníamos otra otra perspectiva pensamos que como es joven iba a salir adelante iba a participar pero bueno lo que dices es muy general es decir dices mucho y no dices nada o sea ¿en qué no? ¿en qué no? yo te voy a decir lo que hay por mi colonia hay muy mal servicio de calles alumbrado y mucho vandalismo la verdad yo sé que no es fácil combatir eso yo lo sé es difícil pero que haya la intención que se vean las patrullas de vez en cuando o sea que veamos pues que si hay la intención de medio atacar esa cuestión pero no vemos por ningún lado ella hizo un compromiso perdón ella hizo un compromiso con los jubilados cuando andaba en campaña de apoyarme a impermeabilizar el techo de la casa de jubilados y no todo una parte fui me dio una audiencia tardé más de dos horas y media sentada esperando y me dijo si maestra deme tiempo hasta el tiempo lo que digo fue el año pasado dale tiempo y eso si pero que se vaya no seas así y la verdad estamos a tiempo de recomponer algunas cosas yo creo que si yo creo que si si se pone el interés la intención y la disponibilidad las ganas de hacerlo yo creo que a lo mejor es su gabinete no el que ha fallado puede ser puede ser pero oye si tu gabinete se está fallando el responsable hay mucha gente yo tengo una tropa que no me funciona pero el ayuntamiento tiene un secretario técnico y un secretario general que son los que tienen que ver que funcione el aparato gubernamental es verdad que si ya no cambia estos dos elementos porque no le están funcionando es el error de ella pero estos dos son los principales responsables y de ahí se va toda una rama en donde tiene compromisos como este me enteré y está en otras cosas es que no tiene nada que ver con la goberna le tocó a ella una etapa muy complicada en donde tiene que hacer política fuera de su municipio sobre todo porque pretende la reelección entonces ella tiene que hacer política en Morena tiene que hacer política con la gobernadora tiene que hacer política con los demás alcaldes tiene que hacer política con los diputados para poder obviamente sostener una posible reelección y probablemente yo te hable de manera general y te voy a decir una cosa por experiencia cada quien habla de la fiesta según le vaya y como a mí en esta fiesta me ha ido muy mal y además es muy sencillo la impremiabilización es un super económico algún consejo para ustedes que le rindan cuentas que le informen que estás haciendo tú cada uno para mí porque eso lo platicábamos con Nazaro debe rendir un informe mínimo mensual del avance tener un plan de trabajo y rendir un informe por lo menos mensual del avance que lleva cada uno yo eso le aconsejaría ¿Cuántos votos otorga la gestión de jubilados? Nosotros somos en total en total más de 650 jubilados ¿En el municipio? En el municipio todo el municipio pero actualmente mi relación de jubilados que asisten normalmente son 253 está bien entonces yo creo que si podemos hacer un buen trabajo siempre y cuando también nos involucren yo con Mari no participé en su campaña porque fue una etapa crisis de mi esposo y no participé pero aún así saben del trabajo que hice es lo que te iba a preguntar votaste por Mari ah claro fue mi candidata porque yo tenía muchas expectativas de ella pensé que pues por la juventud y la verborré y todo esto pero a la vez de lengua nos comemos fiestas dentro del movimiento sí pero ahorita yo sí así es 100% obradorista yo lo sé yo lo sé que nadie es perfecto pero por lo menos debemos ir balanceando la situación y visualizando a ver dónde está fallando y tu relación perdón tu relación con la presidenta de Moreno estatal ni la conozco no conoce yo a mí no la conozco estuve en la campaña también sí pero como te diré no la conozco de vista sí pero así tratable nunca te has buscado para nada para nada nadie en todos los que están o sea no es que quiero que me den trabajo porque lo que menos quiero es trabajar solo cobrar yo lo que les quiero es participar en donde yo les pueda apoyar sí todos los políticos de cualquier nivel de su sangre tiene ese ánimo de querer ser parte de participar así es pero yo creo que hay tiempo yo estoy tranquila la mejor en mi casita no, no, no ya se tiene ya viene el 2024 ahí no cobro nada pero voy por hobby me entretengo ahí participo con mis compañeras tienen actividad incluso tenemos un equipo de cachibol que ahorita está en stand by por la cuestión de la pandemia y que hicieron domos y no les pusieron para poner red entonces pues no podemos practicar cachibol porque somos otro tipo de cachibol casi 70 años fue presidente de la república y otros 70 años fue presidente de la república de la república y otros 70 años puede ser presidente de la república y se quise participar no sé si se enteraron yo metí mi solicitud es más me inscribí para participar como candidata a la presidencia la orden ya estaba dada así es ya estaba la candidata quien iba a ser entonces pues chicles y chocolates yo que se me hace muy importante de verdad para no solo para Felipe Carrillo porque el estado y nuestro México la situación como derecho habiente de lista las deficiencias o de las deficiencias que podamos tener bueno al frente de mi organización al frente de lista como derecho como derecho a bien mira yo sé que hay muchas deficiencias pero ahorita el el surtido por ejemplo de medicamentos está mucho mejor que antes nos dan todos los medicamentos que requiere uno como hipertenso como diabético cirugías cirugías también solo que aquí en Carrillo no tenemos esos servicios hay que irnos hay que es familiar nada más hay que irnos a Chetumal o Mérida y es un peregrinar no 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 si falta mucho pero eso tampoco porque muchos le echan la turba es que el gobierno federal el gobierno federal no tiene la varita mágica para resolver no no carajo si se puede hacer tres mayas porque no se puede hacer eso pero el personal que está al frente el personal que está al frente acá y además depende de lo que a mí ahorita pues la gobernadora dice que es morenista ¿no? que yo tengo mis dudas sin embargo sin embargo ya no va a ser candidato yo les dije me gusta la franqueza las que se vean por eso te dije todos debemos prestar oídos a las expresiones claro las expresiones naturales le estoy diciendo bien le estoy diciendo mal ¿qué puedo tomar? ¿en qué estoy fallando? ¿en qué me pueden? si no es lo mismo las expresiones de ataque político con niña de intención y con dolor cuando es algo natural que viene de lo que está viviendo y lo que siente que nos está viviendo y nos está sintiendo pues maestra gracias por venir a esta entrevista no al contrario fue un placer la vamos a invitar nuevamente cuando gusten ya saben vamos a echar más grillas a mí se me contiene vamos a dar otro otro tema para que no claro para la otra le prometemos tener tequila para que te prendas más no tequila no tequila de cal no bueno ahí tenemos uno con Tamián a ver no más bien no así de veras fue un placer me dio mucho gusto y gracias yo le agradezco a Chano que se acordó que existe Chayo ¿de qué cuándo estás en la agenda? sí y fue un buen día porque hoy no me toca ir a jubilados ah todo entonces se revienta hoy no le toca trabajar no le toca trabajar para mi casa que hay un como falta que hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias y gracias a ustedes nos vemos en la próxima claro que sí chau su学es chau vamos a ver 室 chau 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 chau